El Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro dispuso a iniciar los trámites necesarios para que se fije una recompensa para quienes puedan aportar datos sobre el crimen de Giselle. Es para la causa caratulada Comisaría 28 investiga homicidio contra ENN, víctima Vilma Monge. El Ministro Alvrier designó en representación del Ministerio a la Directora de Asuntos Legales del Organismo para integrar la comisión que creará los mecanismos necesarios para fijar el monto y establecer las condiciones particulares para acceder al cobro de la recompensa. La comisión se conformará el martes 21 a las 10 en el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Bariloche y estarán presentes el juez Marcos Burgos y el fiscal de turno Guillermo Alejandro Lista. Recordemos que Vilma Giselle Monge apareció muerta la tarde del miércoles 8 de enero pasado en Bariloche. Una mujer que caminaba por ese lugar encontró el cuerpo y avisó a la policía. Giselle, que tenía 21 años, era militante radical y estudiante de la Universidad Nacional de Río Negro, donde cruzaba la carrera de licenciatura en Economía.